Mucha atención porque el vocero del gobierno, Jorge Richter, ha anunciado que la siguiente semana llegará un nuevo lote de vacunas para la inmunización del país. Serán 500.000 dosis de la vacuna Sinopharm que llegarán al país en el transcurso de la siguiente semana, según confirmó el vocero de gobierno, Jorge Richter. 400.000 fueron pagadas por el gobierno de Luis Arce y las restantes 100.000 serán una donación del gobierno chino. Se espera su arribo en el transcurso de la semana que viene. No hay un día específico porque es un vuelo largo el que tiene que realizar boliviana de aviación y siempre puede estar sujeto a lo que significa la morosidad en la carga, etc. Pero se tiene todo previsto para que arriben en la próxima semana. Por otro lado, el vocero también aseguró que el presidente del estado, Luis Arce Catacora, aún no fue vacunado con el primer lote de vacunas que llegó al país y según dio a conocer la primera autoridad, esperará el momento adecuado. En el momento en el que el presidente tome la decisión, más que decisión, vea que es el momento oportuno porque ya los bolivianos en su conjunto tienen todos acceso a la vacuna y el proceso ha iniciado ya su camino de vacunación e inmunización de la sociedad boliviana, seguramente el presidente será uno más de los bolivianos a vacunarse.